Hola, ¿qué tal? Soy Julián Lacobrita Luna, campeona mundial de peso gallo del CMB. En esta ocasión me enfrento a una argentina, Vanessa Taborda, una peleadora con bastante experiencia que ha enfrentado a muchas campeonas mexicanas, pero nos hemos preparado bastante bien, como siempre lo hacemos. Vamos a demostrar por qué soy la campeona absoluta y nos hemos preparado fuerte para enfrentar a una peleadora aguerrida, a una peleadora bastante valiente. Vamos a demostrar las cosas arriba del ring. Esta pelea yo se la dedico a mi hija Bárbara Julián y a toda mi familia, y a todo México, porque el campeonato es de todo México.